Muy buen día Ángeles allá en el Estudio Gianfranco también y toda la gente que se conecta a través de tu guía en sus casas. Les comentamos que acá intensas lluvias se han registrado en las últimas horas acá en la región del Diodío. 33,3 milímetros de agua en las provincias de Concepción y también en la provincia del Diodío. Alerta temprana preventiva se mantiene según lo que informó la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI y también alerta amarillo, ojo, para las comunas de Lota y Alto Bío Bío. La información también entregada es que se van a registrar marejadas normales y nevazones normales, nevadas normales, ¿verdad?, entre hoy día y entre el viernes 15 de julio para tener todas las precauciones ahí a la mano y los vientos podían llegar hasta 50 kilómetros por hora en diferentes puntos de la región, en ese punto de la cordillera, precordillera también, obviamente para no acercarnos hasta esa zona. En la provincia de Concepción, como les comentaba, hasta 33,3 milímetros de agua, ya hasta el último reporte de la ONEMI ayer en la tarde y también en la provincia del Bío Bío, 27,4 milímetros de agua. Acá lo más relevante en las últimas horas fue un accidente que se registró hoy día en la mañana en la ruta de Coronel, donde hubo personas lesionadas, noticia que está en desarrollo y que vamos a estar informando, obviamente se amerita a través de ustedes. Y el desborde, ¿ah?, el desborde de los ríos Chivilingo, calles anegadas también, sin viviendas afectadas hasta el minuto, pero sí con 25 viviendas aisladas. Y el desborde también del río Laraquete, con calles también anegadas y hasta el minuto, sin viviendas anegadas. Y 1.997 familias que están aisladas debido a la acumulación de nieve en el sector cordillerano, ahí en la comuna de Alto Bío Bío Ángeles. Esa es la información que tengo hasta ahora, van a continuar las lluvias, así que hay que prepararse, limpiar las canaletas. Si ya las tiene limpias, obviamente seguir manteniéndolas para evitar inundaciones, anegaciones, que se producen acá en Concepción también en sectores de Vega Monumental, en sectores de Ramón Carrasco, en Loma de San Andrés, en el Paso Andalien, entre otros. Oye, tremendo informe de Dayana. No, completo reporte de Dayana, de verdad que sí, porque queríamos saber cada uno de los detalles, pero si pudiésemos empezar a puntualizar, porque hemos visto desde la jornada de ayer, muchísimas calles anegadas en Concepción. Entonces, si nos pudiese reportar, ¿cuáles son los puntos más conflictivos en Concepción, pero también las personas que están aisladas y también, por cierto, el desborde Alto Bío Bío? En el video del evento anterior, Ángeles, cayó harta agua, más de 90 milímetros, y ahora se espera una cantidad similar, también son sectores que caen en nieve, así que información sobre Alto Bío Bío sería interesante poder tener. Dayana. Sí, bueno, la información de Alto Bío Bío, hasta el minuto eran 1997 familias que se encontraban aisladas justamente y donde acudieron personal y autoridades de la zona o de la municipalidad y también de gobierno a prestar ayuda porque tenían cortes intermitentes de lo que es la luz eléctrica, obviamente, y también para entregarles algunos suministros de alimento y apoyo y ayuda, ya que se encontraban completamente aisladas, producto de las nevaciones que han ocurrido. Y los puntos más ácidos, como Ángeles preguntaba acá en Concepción, a lo menos son Ramón Carrasco, que ayer se encontraba completamente inundado, donde hay autos que quedan ahí a medio camino, pero obviamente siguen. ¿Saben qué? Lo que llama más la atención es que a pesar de que se conoce que ese punto es de negamiento cuando llueve mucho, los autos se quedan a medio camino, averiados, y siguen pasando por el lugar. Entonces siempre hay ahí personal de la municipalidad de Concepción que se acerca a su motobomba para poder sacar el agua, para que los autos puedan salir de ahí y todo. Pero también hay un grado de irresponsabilidad por parte de los conductores, porque se arriesgan, creen que su vehículo en particular sí tiene la posibilidad de cruzar, y no necesariamente. Bueno, lo veíamos el otro día acá en Santiago, ¿te acuerdas? El claro ejemplo de lo que veíamos el otro día en Maipú, en Camino Lonquén. En Camino Lonquén. Oye, tiene Dayan... Sí, Dayan, te quería preguntar más que nada perceptivamente, ¿cómo ha sentido el tema del viento? Porque por lo que al menos veo los datos yo, después de mediodía, ayer ha disminuido bastante, porque ayer a eso de las 13 horas con 26 minutos hubo una racha importante de 60 kilómetros por hora. Claro, el sábado pasado había sido de 80 kilómetros por hora, pero parece que después de eso ha disminuido bastante el viento en Concepción. Sí, mira, el viento ha disminuido un poco, no si la sensación térmica de frío, ya antes acá en la región o en la zona se sentía, como estamos al lado de lo que es el mar, se sentía una humedad y uno, el tema de la lluvia era un tema que estaba acostumbrado, pero no había frío, no estaba esa sensación. Hoy en día hay mucho, mucho frío, está muy helado acá en la zona, eso me llama bastante la atención a mí y lo he conversado con algunas personas que también tienen exactamente la misma sensación térmica de que está más helado, y está llegando, bueno, obviamente también granizó en algunos puntos la semana pasada y estos últimos días a ratos se siente y la nieve, yo no había fijado esto, así como un trato anecdótico, pero la verdad es que es transparente son las bolitas que van cayendo y mucho, mucho frío. Y el tema del viento, sí, la verdad es que algunas viviendas registraron algunos temas puntuales, nada que haya informado la ONEMI hasta la fecha, lo que sí les comentaba es el tema de las viviendas que están aisladas aisladas por el tema de los desbordes de los ríos, pero sin viviendas afectadas hasta el minuto. Hoy día dio otro reporte de la ONEMI que voy a estar ahí indagándolo un ratito más para ver si en las últimas horas, durante la madrugada, han ocurrido algunos hechos que sean relevantes destacar con ustedes. Oye, y menos mal, menos mal que los niños están de vacaciones, esta semana oficial de vacaciones como todos los años, la próxima también, y claro, porque si no, aquí sí que hubiese quedado la escuela, imagínate con los niños yendo a los colegios. Bueno, ¿por qué tanto frío, hombre? Sí, ¿por qué tanto frío? De hecho, ahora hay 8 grados allá, claro, a lo mejor no dice 8 grados, no es tanto frío, pero yo creo que Dayán yo la entiendo, sensación térmica, lluvia, entra por abajo el frío, algo de viento, así que Dayán, pero bueno, ahora estás monitoreando la lluvia, pero próximos días está a tocar monitorear seguramente el frío, porque la lluvia en Concepción no son hasta mañana en la mañana solamente, porque se desplazan a la zona central, pero entre viernes y domingo van a tener mínimas, ojo, en Concepción, probablemente uno puede decir ya, pero no es tanto frío, pero tener entre 0 y 2 grados en Concepción, que es un lugar costero con humedad, eso te deja una sensación térmica bajo cero, así que a prepararse ahí los pesquistas, los penquistas, porque si en la costa van a haber cero, significa que al interior, Los Ángeles, Santa Bárbara, van a tener temperaturas muy, muy bajo cero. Oye Dayán, así que a taparse bien, abrigarse bien las patitas, porque de verdad que va a estar... completo, no solo las patitas. Oye, sí, sí, ¿sabes qué? Ya, puras patitas. Mira, ando con botas, unos calcetines, no unos calcetines, voy a contar la verdad, ando con calcetas largas, así como de la huequita, de lana, ando con camisetas, chalecos, todo el tema. No, está bien. Y gorrito y todo, abrigarme para poder entregarle a ustedes toda la información. Oye, y el look, bien ponderado, calzón de lana rojo, yo creo que bien ideal para los... ¿Por qué tiene que ser rojo eso? No sé, pero si antes era rojo, no sé. Allá, antes era lana y rojo. Bueno, es que... Franchéco no se acuerda. Esas tradiciones antiguas. Era rojo, sí o no, Dayán. Sí, pero no sé por qué era rojo. No sé. Pucha, mi abuelita ya no estaba. ¿Qué hacía el color rojo? Era rojo. Y ¿saben qué? Yo me acuerdo haber usado. Yo también. Yo no sé. Pero ¿para qué? ¿Para qué servía? No sé ustedes allá en el estudio. O sea, para abrigarse, pero ¿por qué rojo? No sé. Yo usé el calzón de lana rojo y mi abuelita me lo tejía. ¿A mí también? Mi abuelita que levantó salido, mi abuelita me tejía el calzón rojo. Yo por la abuelita de lana rojo. Oye, ¿saben qué? ¿Protegía? ¿Protegía harto? Sí. Era su problema. Ahora, hay que preguntarle... ¿Protegía contra qué? El asistite, el enfriamiento, claro, todo eso. Pero ¿por qué era rojo? No sé. Así que si alguien sabe por qué rechupar y el calzón de lana tenía que ser rojo, por favor nos escribe al más 569-5148-1313. Oye, Dayán, hagamos una cosa. Mira, ahí está el churril. Pero ese churril es mucho más moderno. El mío era con patitas, así como para las piernas. Era como una calza. Es bien grande. Es grande. Bueno, pero para las que teníamos pocas mompies nos servía. No, pero está bien. Tiene que ser contundente, digamos. Bien abrigador, muy bien. Oye, Dayán, hagamos una... El mío también era con patitas. Era como una especie de chor. Sí, eso, tal cual. Ay, Dayán, somos de la misma raza. Qué bueno, gracias, porque me sentía sola al lado de Francesco, que no casa nada de lo que estamos hablando. Me perdí esa parte. Muy buena. Dayán, hagamos una cosa. Somos de la misma generación. Claro. Quedamos atentos entonces a lo que pasa en Alto Bio Bio, que pasa con estas viviendas, ¿no?, a propósito de los desbordes de algunos de los ríos. Y, por cierto, ¿qué dice la ONEMI, te parece? Y retomamos el contacto contigo en el transcurso de la mañana. Sí, por supuesto. Gracias, Dayán. Un beso. Chau, chau. Y nos vemos. Les voy a estar informando de lo que vaya ocurriendo y también el último reporte. Gracias. Chau, chau.